Un nuevo vídeo de esta semana del curso de nuevas tecnologías. Hoy os vengo a contar un poco acerca de cuatro páginas, ¿vale? Con diferentes usos bastante característicos y bastante buenos que he recopilado durante mi experiencia con la informática. Las cuales se van a llamar Google Jamboard, que es como una pizarra digital la que podemos escribir. Anotar, etcétera, etcétera, que viene muy bien. Otra se llama Canva, en la cual podemos hacer currículums, hacer documentos, diferentes tipos de documentos en una misma página. Como la tercera página que tenemos es Prezi, que Prezi trata acerca de... Es como un Google Presentation que ya vimos la semana pasada, ¿vale? Pero de forma más profesional y queda todo un poquito más bonito. Y por último, os voy a enseñar también uno de los principales convertidores online gratuitos. Es decir, para pasar unos archivos, para que los lea, por ejemplo, este programa, ¿vale? Unos archivos que los lea este programa, hacer que los pueda leer este otro, o hacer que los pueda leer este otro, o cualquier tipo de formato, ¿vale? Vamos a comenzar y empezamos siempre, como siempre, viniendo a Google Chrome, ¿vale? Yo lo tengo aquí buscado, pero lo vamos a cerrar. Venimos a Google Chrome y al abrirlo nos encontraremos esta pestaña, ¿vale? Aquí tenemos que buscar, la primera opción es, a los tres puntitos y al bajar hacia abajo buscas Jumpboard, ¿vale? Y la segunda opción es, estamos aquí y ponemos Google Jumpboard. Y nos metemos aquí en la primera. Pinchamos dentro y le damos a comenzar. Y nos llevaría a esta página, ¿vale? Esto no os va a salir porque esto es una que he creado yo, la voy a eliminar, ¿vale? A ver. Ahora. Nos saldría esto, ¿vale? Aquí que tenemos, el menú de Google. Acerca, ayuda, términos, privacidad, ¿vale? El logo, como siempre, la búsqueda de todos nuestros archivos. Aquí nos saldrían los que hemos abierto. Aquí podemos filtrar por el propietario, si yo lo soy, si no lo soy, etcétera, etcétera. Esto es para recargar la página, para ver si hay archivos, ¿vale? Para ordenar, para verlo en filas o en columnas. Y para abrir un enlace, ¿vale? Daríamos a este botón flotante, que es naranja con un más, que sería para hacer una pizarra nueva. Vamos a ver si carga. Pincharía y nos abriría esta pizarra nueva. Aquí arriba, como en todos los documentos de Google, si le pinchamos podemos cambiar el nombre de la pizarra, ¿vale? Pizarra 1, ¿vale? Cambiaríamos el nombre. Perfecto. Para empezar, podremos acercar o alejar. Dejarlo pequeño, esta sería nuestra pizarra. 50 al 100. En este caso lo vamos a ajustar al 56, ¿vale? Para que se vea perfecta nuestra pizarra. Podemos establecer un fondo. Queremos que sea un folio en blanco, un folio en blanco. ¿Queremos hacer puntitos? Pues establecemos un fondo con puntitos. Rayitas, hojas de cuaderno normal, hojas de cuaderno oscurecidas, azul, negro, o incluso le podríamos añadir una imagen que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a ir a descargar imágenes, ordenadores. Buscaríamos una que nos guste, por ejemplo, esta. Guardamos, descargar, guardar, ¿vale? Y ahora estableceríamos una imagen de fondo. ¿Qué haríamos con la imagen? La buscamos, la que hemos descargado, la abrimos aquí dentro, esperamos a que nos la cargue y ya nos la establece como nuestra pizarra, ¿vale? Podemos cambiar otra vez al fondo blanco si queremos. Vamos a dejar aquí. Borrar marco, es decir, si hemos hecho un marco a la pantalla, pues esto lo que se dedicaría sería a borrarlo. Para pintar elegiríamos el pincel, ¿vale? Si pinchamos en él, lo seleccionamos y si volvemos a pinchar elegimos qué tipo de pincel hay y qué colores queremos. Bueno, mira, vamos a coger el bolígrafo normal color azul y vamos a dibujar un 1, un 2 y un 3. Pondríamos boli... Normal. Vale. Pincharemos otra vez. Podríamos elegir un rotulador, por ejemplo. Vamos a poner rojo, rotulador. Que sería un pelín más gordo. 5, 6, rotulador. Rotulador. Sería rotulador, por ejemplo. Así pintaríamos más fuerte, etcétera, etcétera. Vale, ahora podemos elegir un subrayador amarillo. 7, 8, 9. Subrayador. Un subrayador. Vale, podemos elegir también un pincel normal. Vamos a elegir el color negro. Vamos a escribir así. Pincel. 10, 11 y 12. Vale, también podríamos elegir el pincel azul, pincel rojo, etcétera, etcétera. Esta sería la herramienta borrador. Vale. La herramienta borrador. Nosotros la pasamos por encima de lo que queramos borrar. Por ejemplo, vamos a borrar el 1, el 5, el 7 y el 11. Vale, la pasamos por encima y borraríamos todo lo que nos queramos o no nos guste, por ejemplo. Este pincel y este. Vamos a quitar todo esto. Vale, esta sería la herramienta borrador. Este sería el cursón que ya tenemos. Vale. Podríamos añadir una nota adhesiva, por ejemplo. Clicando en este botón, vale. Esto es una nota adhesiva. Vale. Y pondremos post it. De toda la vida. Podemos elegir el color que más nos guste. En este caso a mí me gusta el naranja, pues la vamos a dejar en naranja. Perfecto. Vamos a crear otra en amarilla. Esta nota es amarilla. Y la guardaremos. Vale. Podríamos ponerla en cada esquina. Esta nota es un post it. Esta nota es amarilla. Vale. También podríamos añadir una imagen, por ejemplo, la que hemos dicho antes del ordenador. Podemos subirla desde aquí. El ordenador. Vamos a ver si carga. Podemos establecer la rotación desde esta esquina y el tamaño desde la otra. Se quedaría detrás de lo que hemos puesto en la pizarra. En este caso, mira, vamos a poner aquí. Vamos a querer que se vea el 12 dentro. O sea, sí. Nos quedaría nuestra imagen. Vale. ¿Cómo podríamos subir también una imagen? Por ejemplo. Queríamos meter esta. Le daríamos aquí a copiar dirección de la imagen. Vale. Le vendríamos aquí. Clicaríamos en añadir imágenes. Y en vez de por subir, por URL. Pegamos aquí lo que hemos copiado del botón derecho. Pegar. Y esperamos que nos la busque. ¿Es esta la que estamos buscando? Sí que es. Por lo tanto, insertar imagen. Y esperamos que la pizarra nos la tarde. Vale. Y la ponemos aquí. Además, la quiero rotar. Pues la dejo así. ¿Vale? Podemos ponerla donde nosotros queramos. Y a la... Mira. Vamos a cambiar el posi. Vamos a dejar esto aquí. Y el posi aquí. Y rotar. Perfecto. ¿Vale? Pues estos serían los principales usos. También podríamos establecer círculos. ¿Vale? Cuadrados. Todas las formas que podamos hacer una pizarra. Esto lo podemos hacer para explicar cualquier cosa. Enseñar algún dibujo. O sobre todo para enseñar a nuestros nietos o sobrinos o... Etcétera, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, una flecha también. Cualquier tipo de cosa. ¿Queremos hacer una flecha para el otro lado? Pues hacemos esta misma flecha. Y la giramos. Y ya estaría. ¿Vale? Podemos añadir texto. Esto. Añadido. Y mediante el láser podríamos hacer un dibujo que se acabará yendo. Esto sería todo de una Jamboard. ¿Vale? Tiene bastantes usos. Y además podemos entretenernos también con ella o pintar. Si a alguien le gusta pintar. ¿Vale? La guardia abriríamos dándole a compartir, como en todos los documentos que hemos hecho. Y dándole a listo. ¿Vale? Pues esto sería todo acerca de las Jamboard. Vamos a pasar ahora. Mira. Si le damos a la página principal, aquí nos saldría la de prueba que hemos hecho. Vamos a pasar ahora a la siguiente página que hemos dicho que os iba a enseñar. ¿Vale? A lo mejor no da tiempo a verlo todo en un vídeo. Entonces puedo partir este vídeo en dos. Enseñaros una página. Y la que os quería enseñar de convertidores. ¿Vale? Y para el siguiente vídeo, otras dos. Y otra página que me parezca interesante. ¿Vale? Dependiendo de cómo vaya el tiempo de este vídeo, lo iré sopesando. Vamos a continuar con la segunda página. ¿Vale? Que a mí me gusta bastante. Es una página en la que yo suelo hacer currículums. Suelo hacer diferentes tipos de documentos. Un poco más bonito. ¿Vale? En este caso se llama Canva. ¿Vale? Canva. Puede hacer diferentes tipos de diseños. ¿Vale? Ahora os enseño todos. Entráis en la primera opción de Canva. ¿Vale? Y aquí deberíais iniciar sesión. ¿Vale? Voy a salirme para que veáis cómo iniciar sesión. ¿Vale? Iniciaríamos sesión con Google, con Facebook o con Apple. Con nuestras cuentas. Daríamos, vamos a ver, iniciar sesión con Google, con la cuenta de Adrián. Y iniciaríamos sesión con nuestra cuenta de Google. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer con este? Yo tengo aquí hechos varios currículum, por ejemplo. ¿Pero qué podemos hacer? Mira, podemos hacer presentaciones. ¿Vale? Podemos hacer gráficos, pósteres, folletos, para subir publicaciones a Instagram. ¿Vale? Currículums, logotipos, historias, tarjetas, organizadores, etcétera, etcétera. Vamos a ver si conseguimos hacer una felicitación. Por ejemplo, vamos a hacer una invitación. Buscaríamos en personal o aquí directamente en invitación. ¿Vale? Esto nos llevaría a buscar todas las invitaciones que podemos encontrar. En este caso podemos crear una en blanco, ¿vale? O empezar con un diseño. En este caso vamos a empezar con este diseño. Clicaríamos en el diseño y lo único que tendríamos que hacer es ir cambiando todos los textos y las cosas que vienen saliendo. ¿Cómo? Pues pincharíamos aquí, por ejemplo, dos veces y pondríamos, borraríamos y pondríamos los nombres que nosotros quisiéramos. Vamos a poner Jacinto y María. Aquí del subtítulo, pues pondríamos sus bodas de oro. Podríamos cambiar la hora, por ejemplo, a 17.00. El día este, pues me gusta, este mismo le dejamos. Vamos a poner 2021. ¿Vale? Vamos a buscar aquí lugar de eventos, pues cigarral, caravante, que no sé si existirá, pero me lo acabo de inventar. Y así habríamos guardado, ¿vale? Nuestra tarjeta de Jacinto y María. Para descargar daríamos a este botón. Y lo descargaríamos con PDF. ¿Vale? Esperaríamos que se nos descargase. Y esta sería la hoja, la de felicitación que hemos hecho nosotros, ¿vale? Perfecto. Queremos ir otra vez a buscar otro tipo de invitación. ¿Vale? Pues vamos a buscar ahora felicitación. Para un cumpleaños, pues vendríamos la tarjeta de felicitación. Elegiríamos uno de los diseños que más nos gusta. Por ejemplo, vamos a tener que felicitar a nuestro sobrino, tal. Pues elegiríamos este. Pincharíamos en él. Podríamos cambiar todo, las fotos. Pero a mí las fotos, por ejemplo, no me degustan. Pero vamos a intentar cambiar los colores. Entonces, sería darle un tono un poco más morado. ¿Vale? O blanco. Incluso negro lo podemos dejar también. Vamos a dejarlo un color grisáceo. Etcétera, etcétera. Podemos cambiar todas cosas, por ejemplo. Para nuestro nieto favorito. Aquí pondríamos en grande. Feliz cumpleaños. Tus abuelos que te quieren un montón. ¿Vale? Esto sería la felicitación que hemos hecho. Si querríamos mover las cosas de sitio, solo con arrastrarlas valdría. Arrastraríamos este. Este lado más al medio. Y este, un poquito más alejado. Y todo esto lo arrastraríamos más arriba para que queden bien las letras. ¿Vale? Podríamos descargarlo. Podríamos descargarlo tanto en PDF normal como para imprimir o como en imagen. Esta vez lo vamos a añadir. Vamos a descargar como una imagen. ¿Vale? Descargaremos la imagen de la felicitación. Y cerraremos esta pestaña. Y vamos a ver la felicitación que hemos hecho. Para nuestro nieto favorito. Feliz cumpleaños a tus abuelos que te quieren un montón. Perfecto. Esta sería una de las páginas que me ha gustado un montón. Y en la cual podríamos hacer más cosas. Aquí nos saldrían lo que hemos hecho nosotros. Pero, por ejemplo, vamos a ver que queremos hacer un documento tipo folio un poco más bonito. Pincharíamos en documentos A4. Y buscaríamos, por ejemplo, que queremos escribir una carta a una persona y nos gusta este diseño. Lo único que tendríamos que hacer es esperar a que cargue. ¿Vale? Cambiar, por ejemplo, la información que nosotros queramos. Para ampliar, ahora mismo está todo muy pequeño. Para ampliar un poco la vista de la página. Vendríamos a la parte de aquí abajo. ¿Vale? Y iríamos subiendo 100, 125, como nosotros queramos. ¿Vale? Y ya iríamos cambiando. Por ejemplo. Este es un papel de prueba. Este lo borraríamos porque no lo queremos tener. Iríamos cambiando todo igual. Descargar, daríamos aquí. Y lo descargaríamos. Esa sería la función más importante de Canva. ¿Vale? Pues aquí tendríamos infinitas posibilidades, ¿vale? Para utilizar esta aplicación. Podríamos hacer cualquier cosa que nosotros necesitemos. También podríamos hacer no solo cosas de fotografía. Sino cosas de vídeos. Como anuncios, animaciones, clips para YouTube. En este caso vamos a hacer un mensaje en vídeo. ¿Vale? Vamos a felicitar mediante un pequeñito vídeo. Tendríamos que ir añadiendo. ¿Vale? En este caso ir subiendo archivos. Por ejemplo. Vamos a ver. Estaba descargando uno de los vídeos. ¿Vale? En este caso. Daríamos a subir archivos. De dispositivo. ¿Vale? Iríamos al vídeo que yo he descargado. Que sería este. Clicaríamos en abrir. Y esperaríamos a que descargue todo el vídeo. ¿Vale? Y la barrita sigue cargando. ¿Vale? Voy a hacer un pequeño corte. Y cuando acabe. Pues os vuelvo a mostrar. ¿Vale? Ya sabría que ha cargado el vídeo. Solo tendríamos que clicar. Y aparecería aquí en la pantalla. ¿Vale? Es un corto. Podríamos ver nuestro vídeo. ¿Vale? Y podríamos descargarlo igualmente. En formato de mp4. Este sería un poco del uso de Canva. ¿Vale? Ahora voy a pasar a la tercera parte del vídeo. Como se va a hacer un poco largo. Todas las páginas que os quería enseñar. Lo voy a dividir en dos partes. Esta semana y la que viene. ¿Vale? Y os voy a enseñar. Esta. La página que os he enseñado antes. De la pizarra. ¿Vale? Y esta. Y la semana que viene. Otras dos distintas. ¿Vale? Pero antes de irme. Me encantaría enseñaros. Cómo pasar diferentes archivos. ¿Vale? Que nosotros tengamos. Sería con una página que se llama. I love pdf. ¿Vale? El pdf es un tipo de archivo. En el que hay que mandar todos los documentos. ¿Vale? Y en el cual tendría diferentes funcionalidades. Estas funcionalidades serían. Unir pdf. Es decir. Si tenemos dos pdf. Hacer con esos dos. Uno. Dividirlos. Es decir. Al revés. Si tenemos uno muy largo. Partirlo en distintos trozos. Comprimirlo. Es decir. Que ocupe menos. Pasarlo a word. Es decir. Que te lo abra la aplicación. Para poder. En pdf no se puede editar. ¿Vale? El texto. Es decir. Si está un texto. No lo podemos cambiar por otro. Pero si lo pasamos a word. Sí. Por lo tanto. Tendríamos que venir aquí. Y pasar el pdf a word. Le podemos pasar también a powerpoint. ¿Vale? Os voy a ir explicando. Word. Es esta aplicación. Que es la aplicación normal. De editar vídeos. De toda la vida. ¿Vale? A ver. Que le iba a hacer grande. Y la ha hecho. Word. Esta sería la aplicación. ¿Vale? PowerPoint. Que sería la aplicación. De hacer presentaciones. Como la que vimos el otro día. Excel. Que sería un poco más orientado. A tipo de empresas. ¿Vale? Y también podemos hacerlo todo al revés. De word. A pdf. De excel. A pdf. Editar un pdf. Que esta es una función. Que han puesto nueva. ¿Vale? Pasar un pdf a imagen. Y pasar una imagen a pdf. Añadir números de página. Marcas de agua. Rotar. HTML a pdf. Desbloquear pdf. Es decir. Quitar los. Las contraseñas de los pdf. Porque tú puedes poner unas contraseñas. A tus archivos. ¿Vale? En este caso. Por ejemplo. Queríamos pasar un. Word. A pdf. Vale. Nos metríamos aquí. Daríamos a seleccionar documentos. Usaríamos. Pues. Este mismo. Que tengo yo aquí. Por aquí. Aquí nos saldría en Word. Le daríamos a convertir en pdf. La página cargaría. Y nos descargaría. Y nos descargaríamos el Word. ¿Vale? O sea. Hecho pdf. Este sería. Lo que yo tenía. Espero que os haya gustado la clase de hoy. En la siguiente clase os mandaré. Os enseñaré. Os enseñaré. Unas pocas web más demasiado útiles. Que tenéis que conocer. Un saludo. Y que paséis buena semana.